Hola Runners, hablemos de cómo abordar una maratón como un profesional. Para tener éxito en esta apasionante carrera, necesitas tener un plan de energía y de hidratación. Antes de comenzar, asegurate de incorporar alimentos ricos en hidrato de carbono, como puede ser una barrita de cereal, como puede ser tostadas. Estos son los que te van a dar la energía que necesitas para completar esta carrera. Y no te olvides de tomar Ratorade, antes, durante y después de correr. Y les deseo mucha suerte a todos en la carrera.